El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España cumple 75 años y para celebrarlo, más de 500 profesionales del sector se han dado cita en Toledo para asistir a su XXIV Congreso Nacional. Durante dos días, diferentes personalidades y expertos han profundizado y debatido en torno al presente y el futuro de la auditoría. La palabra auditoría destila confianza. Tenemos un futuro por delante muy ambicioso, tenemos que afrontar nuevos cambios regulatorios, tenemos que afrontar nuevas implicaciones tecnológicas en nuestros trabajos y por lo tanto yo creo que tenemos una profesión esperanzadora por delante. El nuevo reglamento de auditoría y el acuerdo con el Gobierno para aprobarlo de forma consensuada con el sector ha sido otro de los temas principales tratados durante el encuentro. Yo creo que los temas principales que tenemos en mente es el actual borrador del reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, que es un reglamento que para nosotros encontramos que puede mejorarse. Es un reglamento que nos trae bastantes cargas administrativas, creemos que es un reglamento que en algunas cosas no está reflejando realmente la normativa europea y con lo cual a nosotros nos preocupa. Asimismo, también se ha hablado del papel de las nuevas tecnologías y la necesidad de mantener a las personas en el centro de gravedad de los servicios prestados y de las organizaciones. La realidad es que el robot, el trabajo que va a hacer, son todas esas tareas que para nosotros siempre han sido más tediosas y que siempre agregaban poco valor. Nosotros podremos dedicarnos a todo aquello que siempre nos ha gustado, la relación con el cliente, agregar valor a los procesos y un análisis mucho más profundo de nuestros trabajos y nuestros clientes. Educar a la opinión pública sobre la importancia del trabajo de los auditores y ganar presencia en la toma de decisiones de las compañías son los principales retos del sector. Educar a la opinión pública